hoy crey hoy hoy vamos a hacer algo amigos de youtube hoy vamos a estimar lo que todo oigan lo que todo insultan un noob vamos a tener esta ropa que tengo que ir de noob que tengo esta ropa que me dan permanente tengo estas que son de paso pero hacemos este este me voy a poner en este y el casco no creo que tenga los lentes no hay nada yo poneme este asi que me queda un poquito mas noob asi vamos a irnos como un team autentico y vamos a la clase de cantor y vamos a dar si nos mata hoy no subí el video que subí el diamante hoy subí el diamante y no olvide de subir al video y diamante uno subí porque yo ya estaba en diamante uno pero siempre bajo el diamante uno asi que por eso vamos ya y ahora ah y ahora Y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora los No, no, no. Está cargando, voy a poner un poquito... La iluminación necesita bien, la iluminación está bien. Voy a poner un opción. Pero, ¿cómo tiene que cambiar todo? La tabla y todo, ¿cómo tiene que cambiar? Pero, ¿qué importa? ¡Vamos, tiene un reloj que es un montón! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi personaje favorito es el Klaue. Y el que no se usa tanto es el... Maktin y Adam que nadie usa lo que se lo quea. Por eso... Uy, lo de Maya usa el que el Adam, no lo usan en el principio. Pero el personaje que más tiene, porque ese personaje te dan gratis Porque ese personaje te dan gratis ¡Salta! ¡Salta! Hoy nos hicimos lo que más odiamos Yo odio el Nubtío Yo siempre le mato a un Nubtío Porque es fácil matar a un Nubtío Es fácilísimo Para mí no Pero para matarme a mí no va a ser fácil Ni dices ¡Salta! 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 Por acá no encuentro nada Nadie me están tocando las armas tan peores que nunca uso Puede ser que pierda, yo me odio Porque esta arma nunca... Yo acabo de eliminar ... Ahorita ¡Ugh! Me llama Kambi favorita Digo casi porque... Al tiempo... Al tiempo te acostumbra de usar Y después ya te ves Ya te ves nada cabrón Ya te ves Difícil usar la escopeta pero... Sé que va a ser Desde que son unos que las pueden usar más bien... O sea... De eliminar las escopetas Ahorita 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 Esto no se vale Esto no se vale No se vale No se vale No se vale el tracamente de dos Esto es lo que no vale mucho No se vale No hago un camino de... Es un camino de ropa Voy poniendo la ropa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!